Thalía dedicó emotivo mensaje a su abuela por sus 100 años. La cantante Thalía no pudo estar presente en la fiesta por los 100 años de su abuela. Eva Majec organizó su hermana Laura Zapata el pasado jueves 18 de enero. Desde Estados Unidos, la mexicana conmovió a sus millones de fans con un mensaje. ¡Feliz cumpleaños abuelita! 100 años se cumplen hoy desde que viste la luz por primera vez. Desde las preciosas playas de La Paz, Baja California. Te amamos tanto, abuelita. Sabrina, Mateo, Tommy y yo celebramos tu vida, publicó Thalía en Instagram. Thalía emocionó a sus millones de seguidores con esta fotografía en Instagram. En la imagen se ve Doña Eva Majec compartir un adorable momento con uno de los hijos de Thalía. La foto data de hace varios años. La publicación de la cantante para su abuela superó los 80.000 likes en Instagram y obtuvo miles de comentarios. Como se sabe, Thalía no asistió a la fiesta del cumpleaños para Doña Eva Majec organizó su hermana Laura Zapata. Gracias. Le gustaría. ¡Gracias! Gracias.